Sí, la verdad es que no solamente acá, sino en distintos puntos de la provincia se están realizando distintas actividades para conmemorar. Nosotros empezamos en realidad el jueves pasado inaugurando una casa LGBT en Rosario y a partir de ahí, bueno, distintas actividades a lo largo de toda la provincia en el mes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Bueno, aquí celebrábamos en el anuncio que se hacía en este mismo lugar la semana pasada que había logrado juntar a la juventud de todos los partidos, porque esto es algo que los compete a todos. Sí, sí, la verdad es sumamente importante y a nivel sociedad creo que nos debemos también esa charla justamente para que deje de existir la discriminación por distintos motivos, en este caso puntual por la orientación sexual, ¿no? Bueno, ¿cuáles son desde la llegada los temas que han abordado, las principales inquietudes que han tenido los que se han acercado al área? Bueno, en realidad la subsecretaría intenta cobijar a todas las personas del colectivo LGBT y a cubrir las necesidades a lo largo de la provincia que es muy grande. Se hicieron diversas cuestiones desde diciembre hasta ahora, pero digamos que lo que más nos absorbe es la problemática de las personas trans, que de todo el colectivo son las más vulneradas y más vulnerables y bueno, la idea es empezar a poner en práctica los proyectos y los programas de políticas públicas que están en agenda, ¿no? Bueno, y hablando de agenda, estas son las actividades que por ahí se prevendían desde la creación por parte del gobierno de esta área, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, después todos los artistas que se van sumando también a todas estas actividades que también ayudan a difundir la existencia de la subsecretaría y toda la problemática que existe dentro del colectivo. Sí, sí, la verdad que muy contenta de poder venir a participar de esta actividad y de otras actividades que se están haciendo dentro de la provincia de Santa Fe. Fuimos convocadas por la Secretaría de Diversidad de la provincia porque yo estoy haciendo una gira nacional junto con mi pareja que se llama Música en Casa Ruta Independiente, estamos recorriendo la Argentina y justo mayo estábamos recorriendo la provincia de Santa Fe, así que coincidió justo para venir a participar de todas las actividades que son del mes de la no discriminación y en especial el del día de hoy que es el día de la lucha contra la homofobia. Bueno, si bien vos sos de la provincia de Córdoba, sos en realidad de muy cerquita de Venado. Sí, de muy cerquita de Guatimozín, que de hecho, bueno, venimos de allá. Sí, la verdad que conozco Venado Tuerto, tengo parientes en Venado Tuerto, muy queridos parientes y primos, y muy contenta de poder participar y como decíamos el otro día con mi pareja, de poner un poco la cara, ¿no? de hacernos visibles a través de nuestra profesión o de mi profesión, a través de la música. Si bien mi música no es exclusivamente de temática de diversidad, pero bueno, abordo la diversidad o la igualdad, no solamente en la sexualidad, sino en un montón de otras cosas, en muchas de mis canciones. Así que poder aportar a la concientización y también a dar información a la gente que por ahí desconoce, que no tiene ningún primo ni ningún... que es raro ya, ¿no? Hoy en día casi siempre alguien tiene algún pariente, algún vecino gay. Y bueno, sumar un poco a eso, a que nos conozcamos y que nos respetemos entre todos. ¿A vos cómo te ha tratado esta situación? Teniendo en cuenta, bueno, vos te casaste en el 2013 con tu pareja, ¿es como que a partir de la legalización se abrió una puerta para terminar con la discriminación? Sí, no sé si para terminar, como que sí, al haber un marco legal, digamos, es como que la gente por ahí, no toda la gente, uno cuando dice la gente generaliza en realidad, fue un paso, fue un paso como si era, bueno, es legal, entonces por lo menos no me van a meter preso. O sea, como una... yo creo que fue un paso muy importante a nivel personal, si bien yo creo que a la sociedad le falta muchísimo avanzar todavía, porque todavía sigue costando el decir, no es naturalmente, hola, ¿qué tal? Sí, tampoco yo es que ando diciendo, tal día, hola, ¿qué tal? Soy gay, porque el heterosexual tampoco lo hace, uno no anda explicando su sexualidad. Yo creo que hay muchos pasos todavía que faltan dar, el de la ley de matrimonio igualitario fue muy importante, a mí me encantaría que en algún momento a nadie le interese cuál es tu sexualidad, solo que esté interesado en salir con vos, digamos, y si no que la sexualidad pase a ser lo mismo de qué cuadro sos, más o menos la misma historia, me parece que todos tenemos que ser libres de poder elegir y no tiene que ser un tema, no tendríamos que estar haciendo esto, no tendría que ser un tema, ya me parece que pasó bastante tiempo. No, 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 no. Dejando correr los días, voy Pensándome de un poco en otra dimensión Reinventando el dolor con otra razón Dejando salir los miedos Voy por el mismo camino Sin huellas aunque vives a un pasado por aquí Y yo No sé si es el destino, pero siempre camino Buscando una canción para el cuento Que queda soledad de mi silla Y si encuentro otra vida yo La vuelvo a cantar Tanto espero y serán Los caminos que me lleven al mismo lugar Voy Después de tanto tiempo en otra dirección Buscando la misma verdad Con otro color Dejando salir los miedos Voy Por el mismo camino Sin huellas aunque vives a un pasado por aquí Y yo No sé si es el destino, pero siempre camino Buscando una canción para el cuento Que queda soledad de mi silla Y si encuentro otra vida yo La vuelvo a cantar Tanto espero y serán Los caminos que me lleven al mismo lugar No sé No sé si es el destino, pero siempre camino Respiro Si no vengo a tus ojos Valiar Siguiendo estas fuerzas Que vibran sin poder Si puedo Tu alba Tu alba Si no vengo a cantar Hoy siempre Con otra vida yo La vuelvo a cantar Muchas gracias